Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy Raj, por si no me conocen y si me conocen, bueno, pues, ¡Hola! Antes de comenzar este video, si alguien se va a preguntar que si tengo un video de este maquillaje, pues sí, tengo un video de él, pero es un video corto de menos de un minuto y está en mi cuenta de Instagram. Así que si no me siguen, es un buen momento para empezar a hacerlo. Y bueno, pues, para empezar con el tema de este video, creo que este ha sido el video haul más pedido de este canal. O sea, alguien tan pequeñito ya me ha destituido mis propios hauls. Y es que yo también pregunté que si ustedes querían ver un haul de ropa de Vivi Valentina y casi todos dijeron que sí. Y aparte de antes, me habían pedido que mostrara su ropita. Así que me parece una excelente idea esperar que me llegara este mega paquetote que tengo aquí. Lo recibí hoy, ya lo destapé, obviamente, pero quiero mostrárselo a ustedes. Y es que yo no sé qué brujería es, pero en Instagram un día en mi timeline me salió esta tienda y había ropa demasiado bella de niños. Y la tienda se llama Pat Pat y yo me entré, bueno, y me obsesioné que hay demasiada ropa bella. Entonces, aquí hice mi primer pedido. Sé que no va a ser el último en esta tienda. Así que mejor paro de hablar y vamos a empezar con este video. Ok, la mayoría de ropa que pedí fue ropa como que abrigadita, porque Valentina va a nacer en invierno. Bueno, empezando invierno va a ser como que un poquito de frío. Entonces, en esta tienda, a diferencia de otras a las que ya yo había ido personalmente, encontré muchos abriguitos y cositas que me parecieron súper útil y al mismo tiempo, oh my goodness. Me parecieron demasiada, demasiada hermosas. Estoy demasiado obsesionada con esta ropa. Creo que aquí voy a invertir todo mi dinero. Voy a gastar todo, 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 todo. Y ustedes me van a dar la razón ahora cuando empiecen a ver. Y vamos a empezar con este video. Recuerden que todos los links se los voy a dejar allí debajo. Y creo que también un cupón de descuento para ustedes. Me voy a echar para acá para poner la ropa acá. Y miren qué cosa tan hermosa. Dios mío, señores, esto es un hoodie, así como un cold de frío. Está bien, bien, bien acolchadito. Creo que esta la va a cubrir bien del frío. Y miren qué cosa tan hermosa estas orejas que tiene aquí. Lo que más me gustó fue el detalle, así como que de pelito. Ustedes saben que eso se pone muy de moda ahora en otoño. Ay, estoy demasiado obsesionada con esto. Y esto me encantó mucho. Le compré la ropa. Por cierto, esto es de 0 a 3 meses. Aunque, sí, este de 0 a 3 meses. El side de esta me pareció bien. Aunque hay otras que como que no sé si se confundieron ellos. O es que la ropa corre equivocada. Pero, por ejemplo, esta para mí, creo que el size está perfecto. Y le va a durar, creo que, un poquito. Y es que, hablando de hoodie. Oh my goodness, señores, miren este hoodiecito. Y lo que más me gustó a mí es este detalle de aquí. O sea, viene con bolsillos. Yo quiero saber si ellos piensan que una bebé de 0 a 3 meses va a entrar su mano en sus bolsillos. Pero es la cosa más hermosa del mundo. Viene con estas orejitas. Se siente súper, súper, súper suave. El material está súper bueno. Y, por cierto, los precios también están muy buenos de esta tienda. Y esto me encantó muchísimo. Es así en colorcito rosado. Y miren qué cosita tan hermosa. Siento que está un poquito grande. Pero, es también porque se siente como que gordito. O sea, ya creo que por dentro está bien. Aparte de todo, para que no se le quede tan rápido. Creo que está súper perfecto. Aunque este es el size más pequeño que tenían de este modelo. Y del otro, y del anterior también. Y miren qué pijamita más hermosa. Es así, de ositos. Y yo sé que ustedes van a decir que está muy grande. Para una bebé recién nacida. Pero es que lo pedí a propósito. Esto lo pedí en size de 3 a 6 meses. Es porque ya tenemos bastante ropa. Para la bebé, de size newborn. O sea, de recién nacido. Y de size de 0 a 3 meses. Entonces, como que quise pedir ropa que sea un poquito más grande. Para que cuando las otras se le vayan quedando. Bueno, pues, tenga ropita así. Y esto me pareció demasiado hermosísimo. Miren este detalle aquí. Eso fue lo que me gustó de esta tienda. O sea, los detalles que tienen. Las cositas son muy, muy cuchy. Y me parece demasiado hermoso. Ay, estoy muy ansiosa ya. Y esto que está aquí. Obviamente no es para bebé y Valentina. Pero quédense mirando. Porque este se lo pedí a Wiss. Y dice, work all day. O trabajo todo el día. Y está de muy, muy, muy buena calidad. Entonces, para Valentina le pedí este que dice, up all night. O sea, despierta toda la noche. Me parece gracioso ahora. Pero sé que luego ya no me parecerá gracioso. Pero díganme si esta no es la cosa más hermosa del universo. Como para hacer matching, matching ellos dos. Ay, me pareció muy bello. Además de que quiero hacerles una foto. Y esto me pareció hermoso. El size de este es de 3 a 6 meses. O sea, que por eso es un tamaño un poquito grande y gordito. Ok, yo soy súper fan de los sets de ropa. Entonces, por eso pedí este. Miren qué hermosísimo está. Esto es como un suepan. Como, no sé, un pantaloncito de estos que uno usa para estar súper, súper cómodo. Y vino con esta capuchita de aquí arriba. Esto me parece demasiado bello. Y también trae orejitas. Que me pareció muy cute, cute, cute. Ay, en verdad estoy súper enamorada de las ropas. Y por cierto, la calidad también está súper buena. Saben que yo no voy a arriscar a mi bebé. O sea, poniéndole ropa que luego pueda darle alergias. Entonces, siento que esta ropa se siente bien. Y comparado con los precios, también está súper, súper bien. Así que, por lo menos lo que a mí me llegó. Ojo, lo que a mí me llegó, yo lo recomiendo. Y con todo y todo, siento que este set de aquí es el que tiene una tela. Que no se siente, es la menos suave que se siente. Pero no es porque se sienta mal, sino que las otras son mucho más suaves que esta. No sé si me explico. Y obviamente, como no podía faltar algo de unicornio para Valentina. Le pedí este set que está aquí. Que viene con un pantaloncito. Y esto es para la edad de 3 a 6 meses. Como ya les conté, estoy pidiendo cositas también grandecitas. Y miren qué bello está. El detalle está hermoso. Y lo que más me gusta es que esto por dentro. Oh my goodness. Es la cosa más suave del universo completo. Entonces, yo sé que la bebé va a estar súper, súper cómoda. Aunque siento que el pantalón está como que grande. No sé, díganme ustedes. Siento que está grandecito. Pero luego le servirá. En cualquier momento de su vida le servirá. Y está muy bello. Este lo pedí así en rosado y blanco. Creo que también estaba en morado. Que se veía muy hermoso. Y miren qué bella está esto. Es como un bodicito. Así enterito. Que se abre por aquí. Así en color jean. Y está demasiado hermoso. Este también es de 3 a 6 meses. Y me pareció muy, muy bonito. Miren, siento que está como que muy a la moda. Y como que muy fashion va a estar Valentina. A mí me encantó. Y también la calidad de este se siente bien. Y a pesar de ser jean, se siente suave. Que creo que eso es muy importante. A la hora de escoger la ropa para los bebés. Y ya casi para terminar, miren, este t-shirt que me pedí para mí. Porque no solamente voy, se va a hacer matching, matching con Valentina. Y bueno, pues a baby Valentina le pedí este. Este sí, está súper, súper grande. Este solamente estaba disponible en size de 9 a 12 meses. O sea, de 9 a 1 año. Pero en algún momento de su vida le servirá. Eso fue lo que pensé cuando lo pedí. Porque me parecía demasiado hermoso. Aparte de todo, yo también quería hacer un pedido en esta página. Para ver la calidad y saber si voy a pedir más adelante. Y creo que sí. Porque me gustó muchísimo. Y esto me parece demasiado, demasiado hermoso. Y para terminar, casi, casi que dejo lo bueno para el final. Porque creo que esta vendría siendo... Creo que viene siendo mi pieza favorita. Miren qué cosa tan hermosa. Es como un suetercito. Pero es un suetercito así con estos cuatro botones aquí. Viene con esto de pelito. Tiene orejitas. Pero esta franjita de pelitos también se le puede quitar. Porque entiendo que en un momento puede llegar a ser incómodo para el bebé. Y viene con estos bolsillitos aquí. Esto está disponible en más colores. Pero obviamente yo tenía que escoger los rosados. Y me pareció demasiado, demasiado hermoso. Y me encantó. Creo que ya llegamos a la parte final de este video. Así que comentenme allí debajo cuál fue su pieza favorita. Yo creo que yo me decido por esta. Me encantó demasiado. También comentenme si quieren seguir viendo más videos haul de Valentina. Porque realmente no sé si esto es un tema que en verdad les interese. Que lo muestre aquí en este canal. Entonces necesito saber qué ustedes piensan. Y recuerden que nos vemos aquí en el siguiente video. Que será el próximo domingo. Los quiero mucho, mucho, mucho. Eganle un like y suscríbanse. Bye.